Pero la mayor probabilidad de morirte no es por coronavirus. Estas son las estadísticas de mortalidad. ¿Y para qué las traemos? Las traemos para contarle a la gente de qué no puede descuidarse. Fijémonos acá. La mortalidad, más o menos 300.000 personas se mueren por año. Fíjense, el aparato circulatorio, el corazón cardiovascular, casi 100.000. Entonces, fundamental que sepamos que la principal causa de muerte, tanto en mujeres como en varones, es el corazón y sus vasos. Ahora, ¿quién se muere más del corazón? Le pregunto acá a los chicos que me ayudan. ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. Tiro, los hombres. Bien, está ese concepto de que el hombre es el que tiene el infarto. Y no, ¿saben qué? Es casi igual. Es más, las mujeres a veces, si vamos a tomar los números, se mueren un poquitito más hoy en día que los hombres del corazón. Después tenemos las enfermedades tumorales, 62.000 muertes. Entonces, no hay que descuidar que esto va a seguir sucediendo a pesar del coronavirus. Después tenemos las enfermedades respiratorias, 52.000. Y fíjense lo que siempre hablamos, la gripe y neumonía se llevan un porcentaje enorme. Si vemos la siguiente, Mónica, vamos a ver un poco en detalle lo que les decía. Fíjense las muertes por el corazón. Fíjense arriba, un infarto en un hombre, un infarto en una mujer. Fíjense que infartos en varones, 12.000. En mujeres, 8.000. Pero si tomás todas las muertes, fíjate, 47.000 mujeres se mueven de aparato cardiovascular y 46.000 varones. Por lo cual hay que cuidar tanto hombres como mujeres. Diego, ahí te quiero hacer una pregunta porque yo soy muy consciente de este tema. ¿Qué síntomas da el infarto o el preinfarto en la mujer? Sé que son diferentes a la de los varones y a veces lo dejamos pasar. Claro, bueno. Por eso te pregunto, el del varón es muy claro en general. Exacto. En las mujeres, a veces simula, puede hasta simular un dolor de mandíbula, un dolor de garganta, hasta puede simular un cuadro digestivo, además de los clásicos. Por lo cual, en las mujeres, sepan que miren lo que son, 8.473 mujeres van a tener un infarto este año. Por lo cual, concurran igual que los varones en forma temprana. Si querés, vamos a ver la siguiente, Mónica. Y acá es un tema que acá es lo que los médicos insistimos tanto en la prevención. Prevención de los cánceres. 62.000 personas se mueren de cáncer. Ahora, acá pido la ayuda de los chicos. En varones, ¿cuál es el cáncer más común que hay en cantidad de fallecidos? Bien, ustedes lo saben. Próstata. Pulmón. El pulmón es el cáncer que más personas mata. Fíjense, 9.200 personas. Y si vamos al hombre, ¿cuál es el segundo? El colon. Colón. El colon es un cáncer que mata en forma silenciosa. Y como el colon tarda para matarte 10 años, con haciendo una colonoscopía, nos podemos salvar 7.000 muertes por año. Y para terminar, con los varones, el tercero es el de próstata. Con las mujeres, ¿cuál es el más común? Mamá. Ustedes lo saben muy bien. El cáncer de mamá, fíjense. 5.660 fallecimientos genera. Después, volvemos al tema del colon. El colon también hay que hacerse el estudio de la colonoscopía en las mujeres. Es lamentable cuando los médicos vemos una mujer o un varón morir de cáncer de colon que tarda 10 años en matarte. Y por último, en la mujer también tenemos el tema del útero. Sí. ¿Hay preocupación de que aumenten estas cifras, dado el contexto, este año? No, no. Las cifras estas generalmente de cáncer son estables, pero la mujer que tiene, que le sale un bulto en el pecho, tiene que consultar, no puede decir por la pandemia no voy a consultar. Sí, no, lo que pasa, Diego, también, no hace falta que te salga un bulto en el pecho. La verdad que la mujer, a partir de determinada edad, tiene que con regularidad, una vez por año, pasar por un mamógrafo. Hacerse la mamografía. Tenga el bulto, no tenga el bulto, nada. Tenés que hacerte la mamografía. Ahora, si no te la hacés y la pateás, la pateás, la pateás, puede ocurrir que cuando termine la cuarentena te vas a hacer la mamografía y ya la situación no la podés remontar. Porque este es el tema. Es no poder detectar en tiempo y forma, hacer un diagnóstico de un, por ejemplo, un tumor de mama. Excelente comentario, Mónica. La mamografía hay que hacerla a partir de los 40 años. Se dice ecografía a partir de los 35. Y es el concepto que te salva, digamos, las mujeres que le diagnostican el cáncer de mama sin tocarse nada, tienen más mortalidad que las que no tienen nada, porque se cuidan más. Por lo cual, tu consejo es fundamental. La colonoscopía a partir de los 50 años. Lamentablemente, para pulmón no hay tanto estudio preventivo y está muy asociado al cigarrillo. Doctor, quería preguntarle por Fede Bal, porque, como ya sabemos, él tiene cáncer de colon. Inclusive, el otro día en la radio comenzó un programa y habló de algunos detalles. Y llama mucho la atención porque Fede Bal tiene 30 años nada más. Y, bueno, le detectaron que tenía algunos pólipos y demás. ¿Puede ser que haya una proliferación de casos como ese en personas tan jóvenes, como el caso de Fede, que tiene 30 años nada más? Sí, el cáncer de colon, la mayor incidencia es a partir de los 50. Pero, como cáncer y como medicina, también hay casos en gente joven, como es el caso de él, que, por suerte, por todos los reportes, se lo agarró a tiempo. Por lo cual, siempre estar atento a los síntomas. Pero si yo, por coronavirus, empiezo a ir de cuerpo con sangre y digo, no le doy bolilla, y, bueno, ahí tengo que ponerme... Eso es lo que quiero llevar como concepto. Lo fundamental es que vos consultes con tus síntomas y sepas cuáles son. Doctor, es importante repetirlo. Lo que hablamos con los cardiólogos que vinieron acá, aquel que tiene una urgencia, que no tenga miedo de ir a una... Iba a decir a una guardia, a un hospital, a una clínica, a un sanatorio, porque no se van a mezclar la emergencia con el que llega con síntomas de coronavirus. Exactamente, Pampa. Fundamental tu comentario. El que tiene un problema de corazón o la que va a parir, va a ir por un caminito que es este. El que tenga fiebre, vas a ir a esas famosas UFU y va a ir por este, que le van a hacer el hisopado si cumple los criterios. Por lo cual, no tengan miedo. El sistema de salud está trabajando, yo les diría, al 30%. ¿Saben la cantidad de camas que hay que preparadas, sobre todo de terapia intensiva, para la gente con COVID? Son miles y están todas vacías. Por lo cual, los médicos también están en los hospitales. Diego, muchas de esas camas... A ver, quiero entrarle más a este tema, porque la verdad me resulta muy interesante y creo que es muy interesante para todos. Porque la vida continúa y es probable que los virus que tienen que ver con los respiratorios se salienten frente al avance del coronavirus. Yo he escuchado decir a los infectólogos que, cuando viene una pandemia de este tipo, otros virus, que son los regulares, un poco se retraen frente al avance del coronavirus. Pero la realidad es que vos te vas a hacer el estudio, vos decís las camas que están desocupadas. En muchos centros asistenciales fletan rápidamente a casa a los que van por otros temas o retasean la entrega de turnos para mantener despejados los centros hospitalarios. Y ahora se están quejando también de que, como no tienen esos ingresos regulares, tienen que bajarle el sueldo a los médicos. O sea, es muy complejo el tema. Claro, sí, seguro. Pero bueno, es un poco lo que está pasando en el sistema. Nos estamos preparando para lo que viene. Pensemos que la curva, como decimos, va muy chatita. Pero se está preparando por si esto empieza a aumentar. Y la última diapositiva, Mónica, es acá, esta. La de las neumon... No, perdón. Bueno, la anterior. Ahí me comí la anterior. Ahí te la ponen. Bueno, la anterior te decía justamente lo que hablamos, que las enfermedades respiratorias, como neumonía e influenza, esas son enfermedades que matan muchísima gente por año, por lo cual todos se están vacunando contra gripe y contra neumonía. Entonces, fundamental saber que seguir vacunándote y la mortalidad por gripe y neumonía, como vos bien decías, va a bajar. ¿Por qué? Porque nos estamos vacunando un montón. ¿Ves? Acá, neumonía e influenza. Fíjense el número que habíamos puesto, 23.000. Entonces, las enfermedades respiratorias van a...